Mis queridos OUYITIS Y es que hermosas con la misma pijama Se ven bien guapas las dos hermanas Que delicia, no saben lo que ya moría por comer una tostada de atún Daban más de 10 meses, más o menos Que rico Como andamos Buenas noches Que onda, como Como andan Los trajo la lluvia De Monterrey Oigan, estaba lloviendo bien duro Acá en Monterrey Y ya se cuenta que veía en el carro El carro está bien bajito Y parecía un hombre Parecían cascadas Las calles Y con el carro A todos lados Y volteaba a ver las camionetas grandes Las más mamalonas Pasaban así en fría Hombre, me llenaban todo el carro Y yo Como a 10 kilómetros por hora Para que no Para que no me pasara algo Todo tranquilo Ya se ha perdido la lluvia Esas son son en fría Y ya se estáis El carro está bien Y ya se estáis Y ya se estáis Y ya se estáis Busca la lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!